Voces Valientes Bienvenidos a Voces Valientes, el primer videocast de la prensa gráfica en el que ahondamos en la lucha de los defensores humanos en El Salvador. La Voz Valiente de hoy es la de José Salvador Ruiz, representante de las Comunidades Eclesiales del Bajo Lempa, una zona de El Salvador que se ha visto afectada históricamente por la guerra, fenómenos naturales y hoy en día por el régimen de excepción. Salvador, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, por reflejar este esfuerzo y la lucha que desde las Comunidades Eclesiales de Base hemos venido realizando durante 30 años en ese territorio. Ya que es un territorio, como tú has dicho, vulnerable y que pues por años ha sido también vulnerado en sus derechos. Muchas gracias Salvador. En Voces Valientes buscamos ahondar en la historia de vida de los defensores y la lucha en sus comunidades. Así que quería comenzar preguntándole, ¿cómo lleva usted a estas Comunidades Eclesiales de Base y a comenzar la lucha por defender derechos humanos en la zona? Bueno, yo comencé a participar en las Comunidades Eclesiales de Base ahí por el 2004. Vea, ahí conocí a un sacerdote llamado Padre Pedro de Clare que ha sido fundador y fue fundador de las Comunidades Eclesiales de Base en El Salvador desde la década de 1968 cuando en la iglesia pues se da esta reforma, ¿no? Y estos anhelos de respirar vientos nuevos donde desde esta mirada de la fe pues la iglesia estuviera de cara a los problemas de la gente, de los más empobrecidos. Y este Padre Pedro se entusiasmó con este modelo de iglesia, una iglesia latinoamericana más cercana a la gente. Vea, y no están encerradas en el culto y en el templo. Y él empieza a organizar Comunidades Eclesiales de Base que es pues este, digamos en los documentos de Medellín que salieron en el 68, pues es como lo que se sistematizaron los obispos, vea, en esta conferencia. Y que estas comunidades, que la iglesia naciera desde la base, desde los pobres. Padre Pedro empezó a impulsar esto aquí en Zacamil en San Salvador, pero después vino la persecución de la guerra y él fue exiliado del país porque en esos momentos tener una postura diferente a la dictadura, vea, y al gobierno de turno, pues también era objeto de persecución, vea. Defender estos derechos de la población más vulnerable era pues ser visto como comunista y desestabilizador. Él huyó del país y fue exiliado, pero posteriormente regresó y se quedó acompañando a los miembros de las comunidades que ya se habían fundado en El Salvador, pero que también habían sido exiliados por haber recobrado esa conciencia y haber empezado a luchar porque se respetaron los derechos humanos en el país. Y es así como mucha población es repatriada del país, sale del país, exiliada en Honduras, en Nicaragua, en Panamá. Y después, cuando se firman los acuerdos de paz, regresan, vea, entonces es lo que llamamos la repatriación. Y mucha gente de estas, sobre todo de Colomón, Caguá, Honduras, y de Panamá, llegó a fundar las comunidades del Bajo Lempa. Padre Pedro viene acompañándoles y digamos que es ahí donde nacen las comunidades de base en el Bajo Lempa en el 92, 93, después de los acuerdos de paz. ¿Usted se suma en qué año? En el 2004. Ahí conocí al Padre Pedro, vea, no sé qué cualidades pudo ver en nosotros, pero en mi persona, vea, pero me invitó a formar parte de los grupos cristianos, de los jóvenes, del grupo de jóvenes. Me invitó a las charlas para hacerme la confirma. Y ahí, pues, nos fuimos conociendo y fui profundizando esta mirada, vea, de ser cristiano, pero teniendo muy presente la realidad y los derechos humanos, vea. Entonces, ahí empecé a vivir esta forma de vivir la fe, vea, desde la realidad y desde la defensa de los derechos humanos. Salvador, la zona del Bajo Lempa, todas las comunidades que están en esta zona, en Clisco, en Tanto, han sido siempre, históricamente, las zonas más golpeadas. ¿Por qué es una zona tan afectada? O sea, ¿qué lo hace tan vulnerable? Las comunidades del Bajo Lempa han sido durante, después de los acuerdos de paz, y como ya le decía, antes, durante y después de la guerra, han jugado un papel decisivo, vea, para constituirse como comunidad y para constituir un país con un Estado de Derecho, pues. O sea, esta población es la que se ha arriesgado, vea, y otros lugares en el país también, otras poblaciones, vea, pero, hablando del municipio de Jiquilisco, en el Bajo Lempa, es una población pobre que se ha arriesgado, vea, y que, este, por su opción política, por su conciencia social alta, vea, han sido, incluso después de los acuerdos de paz, reprimidas, porque ha sido una zona invisibilizada a través de los gobiernos que, con una política neoliberal, vea, pero también invisibilizados por su opción política, porque eran unas comunidades que sonaban en el país, vea, exigiendo sus derechos. Entonces, eso les hizo que fueran invisibilizados a través de las políticas públicas de aquellos gobiernos, sobre todo en los gobiernos del Partido Arena, vea, donde, pues, la opción política era totalmente diferente. Este, entonces, esta población, con una conciencia alta, exigen sus derechos, y eso les hace que les invisibilicen, o sea, les ha tocado vivir en una situación de pobreza, de marginalidad, de estigmatización, y, vea, y invisibilizados a través de las políticas públicas del gobierno. Salvador, ¿qué es lo más difícil de vivir en esa zona y de defender derechos humanos en esa zona? Dice, ¿o es realmente muy, muy difícil? ¿Qué es diferente a otras áreas donde podría ejercerse la labor de defensor? Bueno, en la zona, este, pues, defender derechos humanos en el territorio, pues, es difícil porque hay que estar de manera constante, vea, visitando, escuchando a la gente, sus necesidades, o sea, defender derechos humanos es una opción de vida, vea, y porque normalmente defender derechos humanos desde un proyecto, pues, se necesita mucha mística, ¿no? Muchas veces cuando los proyectos terminan, pues, se aleja la propuesta de defensa de los derechos humanos del territorio, pero ser defensor de derechos humanos, digamos, porque estamos convencidos, ¿verdad?, de que el disfrute de los recursos básicos de vivir, de vivienda, de educación, de salud en el territorio, es un deber del Estado, descubrir eso, vea, y descubrir, este, esa vocación, digamos, de que hay que concientizar a la población, o sea, que no hay que bajar la guardia, ¿verdad?, de que los problemas no están resueltos y que tenemos que seguir luchando porque esos recursos mínimos, básicos, nosotros los habitantes de ahí tenemos ese derecho, pues, pero que son derechos que muchas veces los vemos lejos, y enalcanzables, entonces, es una lucha permanente, porque estos derechos básicos, como una vivienda digna, que en ese territorio, por las inundaciones, se deterioran, derechos básicos como la salud, la educación, por ejemplo, en el Bajo Lempa, las juventudes han tenido educación porque de manera organizada han logrado tener solidaridad de otros países como España, por ejemplo, que ha apoyado mucho, pero las políticas públicas del gobierno han estado alejadas del territorio, vea, entonces, ha sido una lucha permanente, o sea, no es fácil defender derechos humanos cuando sos invisibilizado, vea, desde las políticas públicas del Estado. Salvador, y en todo ese tiempo, desde que usted está en esta labor continua, ¿hay algo que lo haya marcado usted a nivel personal, alguna historia en específico, algún caso en específico, antes de que lleguemos a hablar del régimen, pero algún caso específico que usted dijera que la labor es necesaria, pero al mismo tiempo es difícil? Sí, es que cuando tomamos conciencia, vea, y sobre todo cuando profesamos una identidad cristiana, en este caso, la comunidad eclesial de base somos comunidad, vea, eclesial, porque somos iglesia, vea, y de base porque nacemos desde el territorio, desde la gente, o sea, desde la pobreza, pues, desde los excluidos. Entonces, este, y como excluidos, como pobres que somos, descubrimos en nuestras vidas, vea, de que vivir la fe es defender los derechos humanos. O sea, y yo he descubierto que no ha habido mayor defensor de derechos humanos en la historia que Jesucristo. No ha habido mayor defensor de derechos humanos en este país que Monseñor Romero. Entonces, para mí y para los miembros de la comunidad eclesial de base, estas dos figuras son personas, vea, que nos empujan, que nos desafían y que son nuestro referente en la defensa de los derechos humanos. Monseñor Romero fue capaz de ofrecer incluso su vida, vea, para defender los derechos humanos en este país. O sea, le costó su vida, vea, entonces estamos en deuda. Y nosotros, como iglesia y como comunidades, Monseñor Romero es nuestro referente, vea, y es ahí donde encontramos una fuente, vea, que nos inspira, que nos anima a seguir impulsando, vea, esta defensa, pues. Salvador, lo hemos visto a ustedes en diversas luchas. Lo hemos visto en medios de comunicación con madres de que tienen hijos capturados hoy en día por el régimen. Lo hemos visto con pobladores amenazados últimamente por Normandía, por las tierras. Lo hemos visto incluso hasta tocando guitarra en la PDH, luchando por eso. Entonces, ¿cómo es el día a día de suyo para suplir todas estas necesidades y apoyar a estas gentes? Y sobre todo también que imagino que eso trae ataques contra los defensores, ¿no? Sí, pues no es fácil, como le digo, porque también tenemos que vivir, vea, y también tenemos que trabajar para vivir. Y las comunidades no vivimos de proyectos. Cada animador y animadora, pues, se la rebusca para vivir, para sobrevivir. Pero también, como le decía, hemos hecho una opción de vida, y nuestra opción de vida es la defensa de los derechos humanos, vea. Es la construcción de comunidad, la construcción de un modelo de iglesia también, vea, que responda a las necesidades de la gente, que responda a la realidad. Entonces, cargamos con esa responsabilidad. Pero, como cristianos y cristianas, y es lo que debe de hacer la iglesia, y lo que deben de hacer las iglesias, vea, es acompañar todo aquel que sufre. Y nos sentimos que es nuestra responsabilidad. Y yo, como cristiano, como miembro de la comunidad y de una comunidad eclesial de base, es mi responsabilidad. Y, pues, trato de asumir desde mis capacidades y mis limitaciones, vea, este, dar ese acompañamiento. Porque son hermanos y hermanas que sufren. Y no podemos quedarnos mirando, vea, o ignorar ese sufrimiento. Entonces, este, es nuestro deber de acompañar, y hemos hecho esa opción de acompañar con nuestras posibilidades, nuestras capacidades, y por eso estamos ahí. Vea, ¿dónde deben de estar los cristianos y los seguidores de Jesús? Pues, pues, eso. Salvador, ¿y cómo es la faceta suya, fuera de esa lucha de defensores? Usted mismo menciona que ustedes tienen que también sobrevivir y hacer su vida para separado. ¿Cómo hacen usted, en su caso personal, cómo hacen para sobrellevar esa vida aparte? Bueno, gracias a Dios, este, pues, desde la necesidad nace la creatividad, ¿verdad? Y cuando uno está en mayor necesidad es cuando se vuelve más creativo. Pues, yo, con mi esposa, mis hermanos, este, se nos vino una idea de montar nuestro propio negocio. Hemos montado una granja, una pequeña granja, no es una gran granja, ¿verdad? De explotación grande, sino de sobrevivencia, vea, en el área porcina y en el área avícola, ¿verdad? Entonces, este, somos productores de carne de pollo y carne de cerdo. Entonces, ahí en nuestro cantón. Y, este, pues, gracias a Dios, eso va poco a poco de espacio, pues, desarrollándose y nos va dando las posibilidades de vivir, de sobrevivir de ahí. Y eso, pues, me genera mayor tiempo, vea, puedo tomar mi decisión de hacer mi trabajo, este, levantarme temprano, solucionar el problema del cuido de mis animales. Y, pues, el día lo dedico para cumplir con mi deber, vea, de cristiano y ir a acompañar a la marcha, ir a apoyar a Normandía cuando van a cerrar la calle, estar juntos con ellos en la audiencia, acompañar al comité de familiares, que tengo una llamada de repente que necesita que se le apoye para ir a la Procuraduría, para ir a acompañarlo. Entonces, este, ya después de mis quehaceres, pues, tengo que estar disponible, vea, para lo que se va dando en el diario vivir, pero también, este, acompañar a los núcleos de comunidad eclesial de base en las reuniones, en las reflexiones, vea, que tenemos también de manera semanal, vea, porque la comunidad eclesial de base, pues, es un núcleo de personas que tenemos esta misma fe, que nos reunimos cada semana, que leemos el Evangelio y que desde ahí vamos discerniendo, reflexionamos la realidad, lo que está pasando y desde ahí, pues, vamos viendo cada uno cómo va acompañando esa realidad en el territorio. Salvador, ¿cómo califican ustedes el trabajo del Estado, de las instituciones que deberían velar, por ejemplo, la PAH, la Procuraduría, a partir de la labor que ustedes hacen también? ¿Cómo lo califican? En este momento, muy mal. Nosotros, desde que el régimen de excepción inició, el 27 de marzo, este, un mes después, el 27 de abril, como comunidad eclesial de base en el Cantón La Noria, empezamos a ver que se estaban llevando a jóvenes que nada que ver con las pandillas. No negamos que la comunidad estaba asediada por los grupos estos, pero empezamos a descubrir que estaban llevándose personas jóvenes que no pertenecían a la estructura y que nada que ver. Entonces, se nos ocurrió la idea de, pues, no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Pero sabíamos que algo teníamos que hacer. Entonces, lo único que se nos ocurrió fue invitar a los familiares para que nos contaran qué estaba pasando. Y empezamos a escucharles. Y ahí descubrimos que existía en estas detenciones una enorme injusticia. Y ellos nos contaron de cómo habían sido tratados en las instituciones, incluso en la PDAH, cómo les habían tratado de mal y que no se les había escuchado. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue tratar de escucharles. Y desde ahí nació lo que hoy se llama el Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, donde durante un año hemos ido documentando los casos en el territorio. Eso fue creciendo, ¿verdad? Porque entonces empezaron a venir otros de otras comunidades para sentir el apoyo. y empezamos a documentar todos aquellos casos que no tienen vínculos con estructuras criminales en el territorio. Hasta este momento hemos presentado 130 veas corpus a la Sala de lo Constitucional. Ni uno resuelto. Vea, 30 observaciones. O sea que cuando les hacen observaciones, ¿qué le dicen? Ah, que tiene que... Si la... Quien presentó el aveas corpus por su detenido decía que tenía enfermedades crónicas, entonces la corte le está mandando a que vaya a la unidad de salud o al hospital a que le den un documento, vea, que compruebe que sí estaba enfermo. Cuando el aveas corpus es un derecho constitucional y dice que tiene que ser de manera expedita, pues, vea, que se aplica. Sin necesidad de poner tantas trabas. Nos han decretado alrededor de 16 casos improcedentes, pero hasta la fecha más de 40 casos que no nos han dicho nada, pues. Hemos, el 23 de enero, nosotros solicitamos a la procuradora Raquel Caballero que nos diera audiencia para presentarle todos los folders debidamente documentados de los casos. Llegó hasta el 9 de mayo y no habíamos recibido ninguna llamada, vea, donde se nos dijera que nos iba a recibir. Y es así como el 9 de mayo, las madres y las hijas, las esposas, pues decidimos venir a la PDH y ahí llevar la documentación, vea, en grupo. Y es ahí, estando ahí en la calle, es que, pues, dos, tres horas después ella decide que nos va a recibir, ¿no? Ahí le entregamos 49 casos documentados de detenciones arbitrares en la zona. Hasta este momento no hemos recibido tampoco ninguna respuesta. Vea, entonces, por eso estamos diciendo que la procuraduría tampoco está respondiendo a su deber constitucional, vea, que es tutelar los derechos humanos. Salvador, se nos está acabando un poco el tiempo, pero no quería irme sin hacer una última pregunta. Es, a partir de todo esto, ¿cómo ve usted el futuro próximo de las comunidades, bajo el empa, de la lucha que ustedes están haciendo y, pues, también del país, bajo la coyuntura que estamos viviendo? ¿Cómo lo imagina usted como defensor de derechos humanos? Pues, desde la coyuntura que estamos viviendo y por lo que estamos viendo en la zona, imagino un territorio más violentado, vea, y le puedo dar casos específicos. Es la comunidad Mando López, donde ocho jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria sin tener ninguna pertenencia a un grupo delincuencial y que si no es por una lucha mediática que, donde todos los medios nos acompañaron, estos jóvenes estuvieran purgando pena sin tener ningún vínculo. Jóvenes que han sido asediados, vea, después de esa detención incluso, y que esta comunidad, no teniendo ningún antecedente, vea, de que ahí hay estructura, porque ha sido una de las comunidades más organizadas en el territorio, está siendo duramente asediada por la policía y el ejército. Llegan a la comunidad, desnudan a los jóvenes, toman fotografías a los profesores dando clases, porque estos ocho jóvenes fueron detenidos porque desde la escuela se montó una obra que contenía datos históricos de lo que ha vivido el país. Entonces, yo me imagino que en este estado de represión, donde se han vulnerado los derechos humanos y donde, con el régimen de excepción, vea, todos estamos expuestos, me imagino unas comunidades mucho más reprimidas, sobre todo porque son unas comunidades que van adquiriendo una visión de la realidad más crítica, vea, aunque antes del régimen se haya planteado, y cuando llegó el gobierno se les haya planteado, pues un gobierno muy progresista, pero ahora se descubre, desde esta represión, que es un gobierno que ha llegado a vulnerar mucho más los derechos humanos de como estábamos antes en el territorio. Bueno, Salvador, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y que ha compartido con nuestra audiencia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitar y estamos a la orden. Concluimos Voces Valientes invitándolos a que nos sintonicen a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Voces Valientes es el primer videocast de la prensa gráfica y contó con la producción de Raúl Mercado, Julio Polillo y Liliana Flamenco. Y la conducción de este servidor, David Bernal. Nos vemos en la próxima isla. Gracias.